hola amigos de geekzone el día de hoy les traemos un nuevo desempaquetado de la galaxy note 5 color platinum gold aquí podemos ver el equipo como viene con una presentación muy bonita ahí se nos salen los manuales vamos a ver rápidamente el equipo lo dejamos a un lado y bueno vamos a ver qué trae la caja tenemos aquí las manuales de guía rápido la llave para sacar la sim y posteriormente vamos a ver que la tapita se atoran pero bueno vamos a ver que aquí adentro tenemos el cargador de carga rápida aquí lo podemos ver y posteriormente tenemos lo que sería el cable micro usb a usb para cargar el equipo y tenemos los auriculares que vienen que vienen en esta como capsulita bastante padre muy bonita tienen bastante buena calidad de estos audífonos y pues vale la pena para pues venir regalados y vamos a terminar viendo que tenemos lo que sería la pinza para sacar las puntas de la sp en que ahorita vamos a sacar y bueno aquí está vemos que cambió el diseño está más padre es un delga es un diseño más delgado más ergonómico y pues que es más agradable a la mano no vamos a continuar vamos a guardar otra vez lo que venía en la caja y bueno ya está vamos a continuar y a ver qué más tiene la caja atrás podemos ver que tiene 4 g lte es un procesador 74 20 de exynos de samsung 4 llegas de ram desde r4 la pantalla super amoled cuad hd de 5.7 pulgadas y bueno las otras especificaciones que vienen en la caja no vamos a ver cómo les mencionaba el diseño es muy diferente muy padre tiene ese clic en la parte trasera que hace pues más agradable el uso de el equipo vamos a encenderlo a ver qué tal y bueno vamos a ver ya encendió y vamos a esperar mientras se enciende el equipo como vemos bueno el equipo es de operadora no es libre pero pues también se puede conseguir libre y vamos a ver ya inició el equipo y la verdad que inicia bastante rápido y bueno vamos a ver aquí podemos ver la configuración le damos en adelante elegimos el cómo se llama el idioma y bueno ahí ya colocamos el wifi y vamos a saltar no ciertas partes para poder llegar a lo que sería ya el equipo como tal vamos a saltar la cuenta de google saltamos esto el nombre igual le ponemos siguiente 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 la cuenta posteriormente la pondremos también la de samsung igual la huella dactilar que va funciona bastante bien aunque no es tan rápida como otros dispositivos como el iphone el huawei mate 8 y otros de nueva hornada que también han mejorado ya que pues falla bastante vamos a ver el panel de notificaciones y bueno vamos a seguir viendo rápidamente vamos a cambiar el fondo de pantalla ya que ese que viene de telcel está bastante feo y vamos a poner este muy bonito como morado con azul y ya como vemos el equipo es bastante fluido y bueno este equipo es uno de los equipos que pues sorprendió el año pasado con una de las mejores cámaras que pues había en el mercado y pues lo sigue siendo todavía vamos a seguir viendo diferentes cosas del equipo como pueden ver es el dorado tiene un diseño muy padre con el cristal de atrás curvo obviamente también con la protección de gorilla glass 4 vamos ahora los ajustes a ver con qué android viene de fábrica viene con android 5.0 que no de hecho 5.1.1 que pues ya es actual actualizable a 6.0 marshmallow vamos a ver que lamentablemente como es de operadora viene con muchas aplicaciones de basura que se pueden desinstalar algunas y otras deshabilitar vamos a regresar a probar lo que sería el s pen y ver las diferencias que tiene en comparación a su predecesor el note 4 vamos a ver que ahí tenemos la opción de diferente manera tenemos action memo para realizar estas notas rápidas en como un blog de notas de manera muy fácil posteriormente tenemos smart directs creo es y con lo que podemos hacer capturas de pantallas de ciertas formas o de partes de la pantalla que nosotros decidamos y posteriormente vamos a ver lo de captura de pantalla en el cual la pantalla se convierte en una captura y en esta misma captura podremos hacer anotaciones muy padre para mapas y cosas así y después vamos a esto que sería el blog de notas digamos predilecto de la marca que serviría pues para hacer anotaciones más profesionales y mejor editadas y con más opciones vamos a continuar viendo diferentes opciones que tiene el equipo y bueno esto sería todo nos vemos a la próxima y